Hoy os quiero dar unas pinceladas de cómo realizo yo esos acompañamientos en procesos de cambio de los que me habéis oído hablar siempre. Y bueno, fácil y sencillo, soltando siempre el drama, como yo lo llamo, lo hacemos en dos meses, que son ocho sesiones, donde estoy acompañando con herramientas de todos los conocimientos que tengo para que la persona lo realice de una manera sabia, tranquila y con conciencia y coherencia para su bien y para todas las personas que le rodean, que no sea dramático. Empezamos siempre a ver cuáles son los áreas de la vida, cómo está, cómo está la salud, la familia, la economía, el dinero, la espiritualidad, los amigos, el amor, y de ahí partimos un poco cuáles son sus deseos más internos, si lo tiene claro, qué es lo que quiere cambiar, porque hay gente que viene y quiere cambiar de trabajo o quiere cambiar de manera de ser o quiere dejar un hábito atrás, pues vamos directamente a eso que tiene planteado la persona. Pero normalmente con lo que yo me encuentro es con aquello de es que no sé qué voy a hacer con mi vida, es que no sé, me encuentro insatisfecho, no sé, me encuentro raro, me duele siempre la cabeza, estoy ansioso, no aguanto a tal persona, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver un poco cómo está el sistema, qué es lo que realmente quiere, porque a veces aparentamos querer una cosa y después cuando rascamos, rascamos, lo que nos dice el corazoncito es otra muy diferente, ¿no? Es muy bonito vernos en esos momentos transparentes de sinceridad. Y entonces, nada, durante esas ocho sesiones pasamos a ver, sobre todo a mí me encanta que son las creencias, ¿no? Las creencias que nos han metido en la cabeza, con las que estamos actuando, porque nosotros cuando nacemos no traemos nada, nacemos tal cual, vírgenes, bueno, a veces con una programación, pero eso sería otro tema, pero las creencias son las que nos marcan y desde ahí vamos a ver el ámbito de la vida a cambiar y cómo lo vamos a hacer, cuál es el propósito de la vida. Esa es una respuesta muy interesante, qué es lo que hago aquí, ¿no? Qué es lo que puedo ofrecer a los demás, ¿no? En apoyo y ayuda, cómo lo voy a hacer y qué es realmente donde quiero estar en ese sueño o en esa visión que tengo, qué es donde me va a llevar ese camino a conseguirlo. Bueno, entonces, bueno, pues pasamos esos procesos durante las ocho semanas donde la persona realmente se abre y se muestra en absoluta transparencia, como comentaba antes, y vamos marcando un plan para descubrir dónde estoy y dónde quiero estar. ¿Quién soy realmente y dónde estoy? Es para mí la salida, ¿no? Si estoy en Madrid y quiero llegar a Barcelona, ¿qué ruta me voy a trazar? ¿Dónde está Barcelona? ¿Y cómo voy a ir poco a poco llegando al punto de salida para después arrancar el camino? Ese camino que siempre lo digo, hazlo en buena compañía, porque el camino en buena compañía siempre es mejor.